¡Familia de seminarista víctima del Padre Meño se manifestarán en Catedral! Laicos de la Iglesia Católica se dicen preocupados por el caso del Padre Meño. Roban 4 mil pesos de Oxxo en Avenida Industrial. Es el 27 del 2017. Algo así les de Texas proponen operativo para combate al tráfico de drogas. Se salvan de morir en volcadura dos ebrios empleados de Comisión Federal de Electricidad. Menor de tres años queda atrapado una hora en una camioneta en el Cebetis 34. Chocan dos motociclistas en Román Cepeda y República. Retiran ingeniería vial, señalamientos, hechizos por parte de Telcel. Turistas y panistas solo saben vivir de la ubre del erario, dice Guadiana. Peña Nieto inaugura en Coahuila Parque Eólico, más grande de todo México. Buscará Morena atender problemas particulares de cada colonia. Comercio local será la base de la política económica, dice Marisa Montiel. Impulsará Sonia comités de vigilancia en colonias y escuelas de piedras negras. Realizan fumigación en centro de acopio de llantas. Bienvenidos, así comenzamos este noticiero. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos 17 grados. La temperatura, tiempo de las noticias, tiempo de la información y comenzamos con el pronóstico. El día de hoy esperamos una temperatura máxima en los 32 grados centígrados. El cielo despejado, soleado. No hay probabilidades de lluvia para piedras negras y la región fin de semana. Hay que hacer actividades en el exterior, dejar el estrés, dejar la rutina. Y el clima, pues estará doc para ese tipo de actividades, de pesca. A lo mejor hay que irnos a algún campo, etcétera, jugar béisbol. No sé, el clima estará perfecto. 32 como máxima mínima por la noche en 19 grados centígrados. El cielo parcialmente nublado por la noche. El viento no es factor, estará soplando a una velocidad promedio de 10 a 15 kilómetros por hora. Para este domingo tendremos una temperatura máxima en los 34 grados centígrados, sin probabilidades de lluvias para piedras negras. Y la región, pronóstico extendido, lunes a sábado, 32 como máxima mínima en 20 el lunes. Pero esta semana, fíjese usted que esta semana, como estamos de vacaciones, bueno, los muchachos están de vacaciones, no habrá problema que se queden en casa. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de lunes ya hay probabilidades de lluvias. 32 como máxima mínima en 20. Martes 24 máxima mínima en 17. Miércoles 27 como máxima mínima en 19. Jueves 29 máxima mínima en 19. Y el viernes, tormentas eléctricas 28 como máxima mínima en 15. Y el sábado 29 con 18. Toda esta semana que inicia no hay ningún problema porque los chavos están de vacaciones. No hay problema que se queden en casa, ¿no? 7 con 3 minutos. Este es el pronóstico del clima. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 17 grados centígrados. Un gusto recibirle porque en fin de semana también hay noticias, también hay titulares y también se genera información importante. Obviamente, el tema del Padre Meño sigue dando de qué hablar. Le tendré información más adelante. Exactamente en un día como hoy, hace dos semanas, dábamos a conocer el tema del Padre Meño. Hace dos semanas ya. Y obviamente el tema sigue dando de qué hablar. Más adelante le tengo ya la postura de los laicos en la Iglesia Católica. ¿Qué dicen todos estos grupos de movimientos diosesanos? ¿Qué opinan al respecto en este tema del Padre Meño? Pero antes vamos con la cronología del día. Vamos con la agenda del día de hoy. Hoy, semana 14, día 98. A partir del día de hoy le restan 267 hojas al calendario. 267 días le faltan para concluir el 2017. Hoy Alberto, Dionisio y Agabo. Bueno, felicidades a quien celebra su onomástico o algo importante en sus vidas. Alberto, Dionisio y Agabo. Muchas, muchas felicidades a quienes estén celebrando algo importante el día de hoy. A las 7.05 minutos y cuando el Mercurio está marcando los 17 grados centígrados. Nos vamos, si quieres, a los puentes internacionales. Mi estimado Mario Solórzano, vamos a ver cómo se presenta la situación de los cruces rumbo a la vecina ciudad de Eagle Pass. Si te parece, el puente internacional número uno está solo, vacío, abandonado. Mira qué bonita postal nos envía nuestros amigos de Super Channel 12. No hay línea para cruzar a los Estados Unidos. Qué tranquilidad. Mira qué paz se refleja en esas imágenes, mi estimado Lalo. Tranquilidad total en el puente internacional número uno. Algunas personas por ahí caminando, cruzando a los Estados Unidos, no hay línea. Así que no se preocupe. Sí, sí, obviamente. Van a ver, van a hacer fila. Algunos hasta corriendo van. Mira, ahí va uno corriendo. Bueno, es el puente internacional número uno. Vamos al puente internacional número dos. A ver cuál es la situación en el cruce internacional. Puente internacional número dos, Piedras Negras, Eagle Pass. Ese que nunca cierra y que seguramente a partir del día de hoy habrá mayor movimiento. Puente dos, un carro. Un carro cruzando por el puente internacional número dos. Mira nada más. Qué bonita imagen. Qué bonita postala del día de hoy. Siete con seis minutos. Gracias, ingeniero. Ya que tocamos la frontera, ¿por qué no vamos al tipo de cambio el día de hoy? A ver cómo amanece la situación del peso frente al dólar. Centros Cambiarios La Villita presenta El Tipo de Cambio. Tipo de Cambio a la compra en 1770 y a la venta en 18.15. Repito, en la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass a la compra en 17.70 y a la venta en 18.15. Ese es El Tipo de Cambio. Esto fue El Tipo de Cambio, cortesía de Centros Cambiarios La Villita, con 10 sucursales en Piedras Negras. Ya que estamos hablando de dinero, ¿por qué no tocamos el tema de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública? Que ayer hubo actividad. Suerte a usted que compró boleto de lotería. Vamos con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, premio mayor, con el número 46.485. 46.485. Ese es el premio mayor y trae en la bolsa 7.5 millones de pesos. ¿En dónde cayó este premio? Cayó ni más ni menos que en la Ciudad de México y en Durango. Así que felicidades a los ganadores en el premio mayor. El segundo premio está en el billete con el número 53.365, con 600.000 pesos en la bolsa al billete ganador. Así que los reintegros son a los terminados en 5. Fíjate, el día de hoy los dos premios, el 1 y el 2, terminaron en 5. Felicidades a quienes juegan el 5, pues, se llevan reintegro a casa. 7.8 minutos, temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 17 grados. Vamos directamente a la información que es bastante. Le decía al inicio de este noticiero que sigue dando de qué hablar el tema del padre Meño. La semana pasada, en las homilías de todas las iglesias de Piedras Negras, antes de iniciar precisamente la misa, se leyó un comunicado que era emitido por parte de la diócesis de Piedras Negras, firmado por el obispo Alonso Gerardo Garza. Eso fue hace una semana. A una semana de haber leído este comunicado, se presenta hoy otro comunicado. Pero ahora es por parte de los laicos, ¿eh? Le tendré, ¿cuál es su postura un poquito más adelante con nuestro compañero Edmundo Felipe Garza Lara? Porque están invitando, están invitando a una manifestación el día de mañana en la Catedral Mártires de Cristo Rey en la Colonia Tecnológico a las 11.30 de la mañana para apoyar a Javier Calzada, el seminarista que acusa al padre Meño de haber abusado sexualmente de él. La familia de Javier invita a la comunidad en general a presentarse mañana a las 11.30 en la Catedral Mártires de Cristo Rey en la Colonia Tecnológico. Veamos el tema. Este próximo domingo, en la Catedral Mártires de Cristo Rey, en la Colonia Tecnológico, en punto de las 11.30 de la mañana, la familia de Javier Calzada, el seminarista quien acusa al padre Juan Manuel Riojas de haber abusado sexualmente de él, se manifestarán para pedir justicia tanto de las autoridades judiciales como del clero. Con el motivo de que exigir que se haga justicia en contra del padre y también al obispo por su encubrimiento hacia esta situación, invito a todas las personas que quieran apoyarnos. Creo que es la mejor manera de manifestar nuestro sentir hacia el obispo y hacia el padre. Dos dados, tanto por el lado civil y por el lado eclesial, que se toman las medidas necesarias para terminar con esta situación y evitar que se vuelva a ocurrir otra situación similar a esa. Pues primero la destitución del padre y que se haga justicia, y el obispo pues también que lleve una sanción de acuerdo al encubrimiento que él hizo. Para Super Channel 12, Ricardo Bueno. Pues ahí está la invitación, 11.30 de la mañana, mañana ahí en la catedral, antes de que inicie la misa que generalmente a las 12 oficia el mismo obispo. Vaya situación la que se presentará el día de mañana. Que es incómoda, sí lo es, y bastante para obviamente quienes asisten a catedral todos los domingos a las 12, porque seguramente verán un movimiento inusual como lo vieron hace una semana en que otra persona, ex seminarista, pues denunciaba el abuso sexual por parte del padre Meño. Y lo hacía ahí precisamente en las puertas de la catedral. Mañana entonces están citando a manifestarse en contra del papel que está realizando el obispo y obviamente el padre Meño en este tema tan delicado, 11.30, ahí en la colonia tecnológico. Ahora, ¿qué piensan los grupos laicales de la diócesis de Piedras Negras? ¿Cuál es la postura de estos grupos? ¿Qué dicen los coordinadores generales de los decanatos y del Consejo Diocesano de Laicos, de los grupos y movimientos de la diócesis? No es que agarren un lado en particular, simplemente la postura que tienen. Ayer Edmundo Garzalara se encargó del tema y esto fue lo que pasó. A través de un comunicado dirigido a la comunidad en general, los grupos de laicos pertenecientes a la diócesis fijaron su postura en relación a los hechos de los que se acusa al padre Juan Manuel Riojas, en el que expresan que como parte de la iglesia, todo lo que les pase a sus miembros les afecta y les preocupa. En dicho comunicado, fechado el 5 de abril en Nueva Rosita, los coordinadores diosesanos de las pastorales, coordinadores generales de los decanatos y el Consejo Diocesano de Laicos, de grupos y movimientos de la diócesis, confían en que el proceso civil que se lleva a cabo llegue al esclarecimiento de los hechos y piden a las autoridades competentes veracidad y diligencia para que la justicia prevalezca. Además, establece que la diócesis cuenta con un obispo que, junto con los sacerdotes, pastorea el pueblo santo de Dios y lo ha llevado a crecer y fortalecer su fe y vocación laical en las distintas comunidades parroquiales y áreas pastorales. El mensaje finaliza diciendo que como cristianos, tienen la esperanza puesta en Dios, pues la esperanza no defrauda y se pronuncia por orar unidos como una sola familia diosesana para preservar en la fe, en la esperanza y la caridad en todo momento. Con imágenes de Tomás Casas, Voz Informativa, Edmundo Garza Lara. Son las 7 de la mañana con 13 minutos y la temperatura en Piedras Negras 17 grados centígrados. Le invito a que me escriba al 878-122-2222, ese es nuestro centro de mensajes, o bien al 878-123-4567. Cualquiera de las dos plataformas están listas para usted. Repito, 878-123-4567, ¿qué opinión le merece? Pues esta invitación que están haciendo para el día de mañana, manifestarse ahí en las puertas de Catedral. Dice, buen día, ¿cuál es el motivo verdadero de hacer la manifestación en Catedral? ¿Llamar la atención? ¿No que está traumado y no podía hablar? Y ahora habla de más. ¿Quién lo mueve? ¿Quién está detrás de él? Debe respetar la casa de Dios, para todo hay un lugar. Y él, más que nadie lo sabe, dice este mensaje. Allí está la primera reacción en este tema sobre la invitación de este seminarista que presuntamente fue, y digo presuntamente porque la autoridad no ha dicho nada al respecto, este joven seminarista, Javier Calzada, quien acusó al padre Meño y está invitando mañana en la Catedral a las 11.30 a manifestarse para pedir justicia porque las autoridades y el clero no hacen absolutamente nada. Dice Javier, 11.30 de la mañana, y la gente ya está reaccionando. ¿Y usted qué piensa en el tema? ¿Es correcto que el seminarista, porque ese seminarista, esté invitando a las personas a manifestarse frente a la puerta de la iglesia minutos antes de que empiece la misa de 12, que es precisamente la que oficia el obispo, que por cierto el domingo pasado no la ofició, ni el antepasado? ¿Qué piensa usted al respecto? 7.15 en la mañana, espero su mensaje. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el tema de los asaltos sigue dando de que hablar en la frontera fuerte de México. No se vaya, yo regreso. Hay situaciones en las que es difícil decir que no, como cuando tu mamá te pide que le mandes un meme a tu tía. Cuando tu mejor amigo no tiene dónde quedarse. Pásale, bro. Gracias. Y cuando tu país te necesita, ¿le dirías que no? Si fuiste sorteado como funcionario o funcionaria de casilla, capacítate para que este 4 de junio tú hagas la diferencia. Tú decides hacia dónde vamos. Participa, Instituto Nacional Electoral, INE. Porque votar es decidir. Participen. Las mujeres tenemos que participar. Participa. Es mi derecho. Es el de todos. Participen. Porque amo a Coahuila. Participa. Es mi voto y es mi derecho. Participa. Porque Coahuila es México. Participen. Coahuila te llama. Participa. Ábranle la puerta al CAE. Participa en las elecciones de tu estado. Conoce y ábrele la puerta al capacitador asistente electoral. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. Siete de cada diez coahuilenses queremos un cambio. Yo quiero que vayas al hospital, te atiendan y te den las medicinas que necesites. Quiero castigar a los corruptos y que se haga justicia. Quiero que tengas oportunidades y un empleo bien pagado. Quiero que nos sintamos orgullosos de nuestro Coahuila. Quiero que vivas mejor y que le pierdas el miedo al cambio. Eso es lo que yo quiero. Pero, si tú también lo quieres, llegó el momento. Cambia Coahuila. Memo Anaya, gobernador. Durante mucho tiempo, esta fue una de las colonias más peligrosas del país. Yo demostré que tengo lo que se necesita. Y de la mano con los ciudadanos, resolvimos este y otros problemas. Coahuila tiene retos que requieren mucho más que discursos. Seguridad, empleo. Sí, pero ¿cómo? Ya no vamos a seguir manteniendo otros estados. Y nuestros recursos se quedarán aquí. A mí no me tiembla la mano. Yo sé que juntos podemos con el paquete. Menos política, más carácter. Soy Miguel Riquelme. Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. Con una visión distinta de las cosas, haré un gobierno diferente. Me evaluarás cada dos años si no apruebo renuncio. Desde sus escritorios y sus lujos, los otros candidatos no ven las necesidades de la gente. Nuestra realidad, la abundancia de pocos, se finca en la desgracia de muchos. Los contrastes no solo son económicos, son también sociales y hasta ecológicos. Es tiempo de las mujeres. Rescatemos Coahuila. ¿Cómo pretenden administrar un estado si nunca han hecho empresa? Viviendo solo de tus impuestos. Soy José Ángel, empresario por más de 30 años. Y mi principal propuesta es cárcel a los corruptos que han hundido a Coahuila. Y solo juntos podemos hacerlo. Mi gente, ¿están listos? ¡Vamos por ellos! ¡Arre! José Ángel Gobernador. Partido del Trabajo. ¡Arre! Son las 7 de la mañana, ya con 19 minutos. Temperatura en los 17 grados centígrados. El fin de semana también hay noticias. Le agradezco que amanezca con nosotros, que se informe con la veracidad que nos caracteriza. Mira, ya hay bastantes mensajes. Dice Santiago Venancio, buenos días. Andrea Rodríguez, buenos días. Lupe Ibarra, buenos días. Sandra Patricia Moreno, saludos. Sole Arias, buenos días. Saludos a todos. Les estoy dando like en este momento. Dice saludos a San Pedro de las Colonias. Saludos con todo gusto. Saludos cordiales desde Sabinas, Coahuila. Para agentes finas, las de Sabinas. Sí, señor. Guadalupe Lozano, saludos a Sabinas. Elizabeth Lara, dice. Estoy molesta. ¿Qué te pasa, Javier? Dice. ¿Qué ganas con eso? Dios te bendice. Nosotros sabemos que todo estará bien. Dios es amor, dice Elizabeth. ¿Pero qué te pasa, Javier? Dice el mensaje. Obviamente por la invitación que está haciendo Javier, el seminarista, de que la gente vaya a manifestarse en contra de lo que están haciendo, del poco avance que se tiene o el nulo avance que se tiene por parte de las autoridades en torno a su denuncia presentada de abuso sexual, de violación en contra del padre Meño. ¿Cuál es su postura? Ahí tenemos nuestro Facebook, Super Channel 12. O bien, escríbanos al centro de mensajes. Esperamos el suyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos directamente con información importante. Imagínese usted que siguen los asaltos en Piedras Negras. Lamentablemente, ya llevamos 27 asaltos. Un solitario ladrón asaltó un oxo. Creo que el oxo ya se convirtió en la tienda de conveniencia más visitada por los amantes de lo ajeno porque visitaron, lo asaltaron y se fueron. ¿Y sabe qué? No hay detenidos. El robo con violencia e intimidación a las personas número 27 de lo que va del año se registró poco antes de la medianoche del jueves en el oxo que se ubica sobre la avenida Industrial y calle San Cornelio de la colonia Vista Hermosa. Este hecho alertó a elementos de la Policía, Preventiva Municipal y Estatal Investigadora, quienes llegaron hasta el lugar para tomar conocimiento y lograron saber que el empleado, Alejandro Mera Sánchez, pudo describir al sospechoso como un individuo robusto que vestía un pantalón de mezclilla y una camisa morada. Señala que el hombre de relativamente joven edad entró con un arma blanca y amagó al trabajador mientras le exigía el dinero de la caja registradora, llevándose aproximadamente 4 mil pesos en efectivo. Lamentablemente, y a pesar de realizar un rastreo por la zona, el responsable no fue localizado por las autoridades. Hasta la mañana de este viernes, la representación legal del negocio no había acudido a denunciar el violento robo. Voz informativa, Elia Saribarra. Siete de la mañana, ya con 22 minutos, temperatura en Piedras Negras, 17 grados en tiros, bueno, siguen los asaltos en la ciudad, tengo sed, mucha precaución, sobre todo, si no hay necesidad, en las noches, no salga, hombre, quédese en casa, estamos de vacaciones, disfruten familia, tiempo de calidad. Un poco más adelante, le voy a presentar un tema muy delicado. A una señora se baja de su camioneta y accidentalmente se le bloquearon las puertas de su camioneta y un niño se quedó adentro. Le tendré esa información más adelante, no se vaya, porque la señora no quería que le rompieran los vidrios de su escalade. ¡Ah, cómo vas a romper el vidrio! Y el niño adentro, imagínate tú, más de media hora, ¿eh? Más de media hora. Si esto pasa en Estados Unidos, no, hombre, ni 10 minutos. Aquí no, aquí primero el vidrio y luego el niño, pero eso más adelante, sabes que en el kilómetro 13 rumbo hacia Acuña se reportó una fuga de gas frente al rancho Villa García donde se presumía en una primera instancia una explosión. Hasta allá se trasladó el secretario del ayuntamiento, Hermelo Castillón y obviamente se presentó para ver qué es lo que sucedía, para tener conocimiento de estos hechos vecinos del sector informaron sobre una tubería faltante, por lo que también detectaron una fuga de gas donde se hizo el llamado al Ejército Mexicano, ya que por el momento es un asunto federal. Hasta allá se trasladó nuestro corresponsal Julio Fernández y ante estos hechos, pues obviamente hubo necesidad de que se trasladaran distintas corporaciones, entre ellas la Policía Municipal. se trató de una fuga de gas de pequeña intensidad que fue atendida por las autoridades. Afortunadamente en este caso, que es en el mismo sector en donde se presentó hace un par de días esta fuga y una persona resultó lesionada en el 90 parte de su cuerpo con quemaduras de tercer grado. Y por lo tanto, afortunadamente en este caso no hubo lesiones. Al principio, señalaban que se escuchaba sonido y pensaban que esta tubería estaba soltando solamente aire. Precisamente hablando del sonido, vamos a escuchar el sonido a nuestros amigos en radio. Vean y escuchen. El sonido que se reportaba en el kilómetro 13 llamó la atención a quienes ahí habitan. Y por eso... Ese es el sonido que se escuchaba. llama la atención a quienes por ahí transitaban, se dan cita en este lugar, inmediatamente reportan este hecho por lo sucedido en días anteriores. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y solamente se trató de una pequeña fuga de gas de menor intensidad de acuerdo a lo que reportan las autoridades. 7.25 en la mañana esto sucedió a la altura del ejido Piedras Negras. El día de ayer salieron más de 35.000 alumnos de nivel primario en todo el estado de vacaciones. Y entonces las carreteras de Coahuila obviamente presentan mayor tráfico vehicular. ¿Por qué le digo esto? Porque tristemente el día de ayer dos empleados de Comisión Federal de Electricidad que viajaban en una camioneta propiedad de Comisión Federal de Electricidad se salvaron de milagro luego de que impactaron esta unidad de comisión contra un arbotante. Se impactan y se volcaron terminando con los neumáticos hacia arriba. Así como puede ver usted estas imágenes, se las describo a radio. Una camioneta, una troca como decimos en la frontera, color blanca de la marca Ford Lobo quedó con los neumáticos hacia arriba. Es correcto, una pick-up, impactó un arbotante y se voltearon. Y tristemente para estos dos empleados pues iban ebrios. Y traían cables y traían todo, mira, traían todo el equipo para trabajar. Y también traían unas cheves encima, cómo no. El accidente se dio en los primeros minutos de ayer sobre el libramiento surponiente a la altura de la entrada a la colonia Evaristo Pérez Arreola. ¿Quiénes son estas personas, estos trabajadores? O bueno, déjame, déjame, corrijo. ¿Quiénes eran los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad? Porque creo que habrá sanciones. Adán Martínez Martínez, de 42 años, quien por cierto dijo, o no pudo proporcionar más datos. ¿Y sabes por qué no pudo proporcionar más datos? No por las lesiones, más bien porque andaba hasta atrás, andaba ebrio. No, hombre, qué bárbaro, Adán Martínez, 42 años. Arnulfo García Candela, de 48, le acompañaba y también resultó lesionado. Ambos se desplazaban, ya sabe usted, a exceso de velocidad por este libramiento. El conductor pierde el control, se impacta contra un arbotante, que por cierto lo derribaron, y viene la volcadura. Los empleados de Comisión Federal de Electricidad resultaron con lesiones muy leves, el susto nada más, se les bajó la borrachera, y a pesar de lo aparatoso de este accidente, ellos están afortunadamente bien. Hablando en el tema de salud, están bien, pero sí fueron sorprendidos conduciendo a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. ¿Qué significa esto para Comisión Federal de Electricidad? Pues obviamente van a poner una sanción ejemplar a estos dos empleados que abusaron de la confianza de sus patrones. 7.28 en la mañana, vamos a leer algunos de los mensajes que han llegado hasta estos momentos. Dice, buenos días, felicite a los jóvenes que participaron en el concurso de innovación y robótica en Tlaxcala, representando a la Universidad Politécnica de Piedras Negras, ganaron el segundo lugar a nivel nacional. Esas son buenas noticias y también deben de acaparar los titulares, los talentos de Piedras Negras. Repito, felicidades a los muchachos que participaron en el concurso de innovación y robótica en Tlaxcala, representando a la Universidad Politécnica de Piedras Negras, ganaron el segundo lugar a nivel nacional. Felicidades, chavos, muy bien. Bien, dice, soy espectadora y pienso que lo que no se hace en su momento ya después pierde credibilidad. El seminarista debió haber acusado al violador en su momento. Ahorita, lo que sí sé, que entre más fuerte sea la oración, más ataques van a tener contra Dios. Dios los ayude porque se verán cosas peores. Que Dios los bendiga, dice este mensaje. Otro mensaje, dice, buenos días, yo soy católica y me decepciona tener sacerdotes violadores y sobre todo, dice el mensaje, obispos encubridores. Otro mensaje, dice, hola, buenos días, la iglesia católica no es la casa de Dios porque los hijos de Dios se arrodillan a las esculturas hechas de yeso. Tampoco usan el rosario ni tampoco se persinan. Todo esto es antibíblico, es de hombres y no de Dios. Los católicos no son de la iglesia de Dios, dice el mensaje. Yo solamente leo lo que dicen los mensajes, no son posturas personales. Tiene derecho a manifestarse y que se haga justicia. A ver, ¿por qué no se manifiesta el padre Meño? No dice así, pero lo voy a corregir. Defendiéndose, la iglesia es culpable. Dice, vamos con todo, Javier, queremos justicia. Acá lo apoyan. Otro mensaje, pero ¿por qué permitió la violación? Y hasta ahora no tiene coherencia todo eso, esto es pura publicidad. Otro mensaje, dice, el pueblo los apoya. Ahí estaremos con las manifestaciones y lo que les siga. Ánimo, Piedras Negras, hay que dejar de ver a la autoridad y al gobierno que sin pueblo no son nada. Dejemos de ver un poquito de nuestro poder como pueblo unido. Ánimo, Piedras Negras, dice. Otro mensaje, ¿por qué no? Si el padre Meño los ultrajó en la casa de Dios, vamos a manifestarnos. Y bueno, pues acá, acá este mensaje ya no. 7.30 en la mañana, temperatura 17 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa comercial. Y cuando regresemos de la pausa, el caso del niño de tan solo tres años que se quedó accidentalmente atrapado en una camioneta. La camioneta nada más, déjeme le digo, era una escalade. Una escalade, una escalade, se le queda a la señora, el niño adentro del vehículo, se bajó, dijo, vengo aquí rapidito, cinco minutos. Esos cinco minutos se hicieron media hora y el niño adentro. Le contaré la historia a detalle cuando regresemos. No se vaya. Continuamos con la venta más grande del año. La más grande y la más espectacular en Gala Diseño en Muebles. Aproveche todo para amueblar su hogar al mejor precio. Además, 15 meses que empiece a pagar hasta junio. Le esperamos en la venta más grande del año en Gala. Está por llegar. Está por llegar. Y dejará a todos boquiabiertos. Llega, llega. El superconcierto de Super Estelar. Al estadio de la sección 123. Seis de la tarde inicia. Evento gratuito solo para mayores de edad. El superconcierto de Super Estelar 107.9 Será impactante. Impactante. Espérenlo. 27 minutos y serán las 8 de la mañana. 27 y las 8. Temperatura en los 17 grados entieros. Siguen llegando mensajes. Un poquito más adelante le doy lectura a todos. Aquí los leemos todos. Le damos voz a su texto. Vamos con la información. El día de ayer se registró bastante movimiento frente al Cebetis número 34. Esa calle que es que pega así con el, o que topa con el Cebetis se llama Boulevard Cebetis. Fue inaugurada o restaurada en el 2006. Y bueno, ahí precisamente se registró mucho movimiento. ¿Qué pasaba el día de ayer? Una camioneta de reciente modelo de la marca Escolate. Tenía en el interior de la camioneta un niño de 3 años. La señora llega a una tienda, se baja y se le cierra la camioneta. Ya sabe usted de estos mecanismos de seguridad que existen con los vehículos de reciente modelo. No pasaba nada hasta que se dieron cuenta de que había un niño al interior de 3 años. Llega la autoridad y en lugar de llegar y quebrar el vidrio de la camioneta para sacar al niño, pues no. Llegaron y se pusieron a platicar con la señora. A ver señora, ¿qué hacemos? ¿Quebramos o no quebramos el vidrio? ¿No trae otra llave, una copia? O sea, ¿sabe cuánto se tardaron esos 10 minutos de 30 a casi una hora? El niño adentro, ¿eh? Y la señora afuera, no me quiebren los vidrios de la Escolate. Vamos con la nota. Un niño de escasos 3 años de edad quedó accidentalmente atrapado al interior del vehículo, propiedad de su madre Luz María Estrada Gallego, cuando llegaba a una papelería que se ubica frente al Cebetis durante la mañana de este viernes. El hecho movilizó a personal del departamento de bomberos y de la policía, quienes no pudieron hacer nada al instante para rescatar al menor debido a que la madre no quería que rompieran los vidrios de su camioneta. Sobre lo anterior habla el inspector de la PRONIF, Erasmo Rodríguez. Ya que tenía aproximadamente media hora en el interior, se intentó abrir el vehículo, pero debido a que ya tenía aproximadamente media hora, se tuvo que tomar la decisión de romper el vidrio. Ahorita el niño va a ser trasladado con el médico para que sea certificado en qué condiciones se encuentra el niño. Bueno, ahorita lo que nos dice es que está estable, pero lo vamos a llevar con el médico para que nos haga el certificado, ya que nos dé un dictamen médico. ¿Qué fue lo que sucedió? Es lo que vamos a investigar ahorita con la mamá, si fue una inigencia, un descuido, es lo que vamos a hacer las investigaciones y ya posteriormente informarle de inmediato al procurador, el licenciado Francisco González Mena, para que ya dé las inigencias. Nos va a tratar de dar seguridad pública para que sea certificado con el médico. Ya dependiendo de la investigación, ya tomará las medidas necesarias el licenciado. ¿En dónde nos encontramos aquí? Estamos en un lado de la preparatoria del Cebetis. ¿Por qué tardaron mucho de hecho nada? La mamá primeramente no permitía que se quebrara el vidrio, pero nosotros tuvimos que tomar la decisión de romper el vidrio. Voz informativa, Elia Zaribarra. Bueno, primero dijeron, primero los vidrios y luego el niño. Y si la vas a quebrar, québrele poquito, no mucho, ¿no? Ay, nada más donde quepa la mano. Por eso, entonces, este, qué tristeza. Lo que eran 10 minutos fueron aproximadamente 60 minutos. Y la autoridad, ¿por qué no actúa de inmediato? Primero que vele por la seguridad del niño y luego ya que se encarguen de los vidrios, hombre. Si esto, las comparaciones son odiosas, yo lo sé. Si esto pasa en Estados Unidos, no, hombre, mire, ni la piensan. Llegan y quiebran el vidrio, sacan al niño y a la señora, pues, la multan o la restan. Pero no se dan a la tarea de, a ver, ¿qué hacemos primero? No, primero es la integridad del niño, sentido común, fácil. 7.36, 24 minutos y serán las 8 de la mañana. Vamos con el choque nuestro de cada día. Tristemente, las calles de Piedras Negras siguen siendo escenario de choques en la frontera. El promedio es de 4 y ya subió a 5 choques diarios. El día de ayer chocaron dos motocicletas. El escenario fue la romance peda. Dos motociclistas protagonizaron un inusual accidente luego de chocar en el cruce de la avenida Ormán Cepeda y el Boulevard República la noche del jueves. Entre los participantes se encuentra Carlos Peña García, de 61 años de edad, y Eduardo Juárez. Hay una tercera persona de nombre Melissa Martínez, de 26 años, quien acompañaba al primero en la motoneta y la que también sufrió heridas menores. Oficiales de Tránsito Municipal informaron que el percance que involucró a una unidad tipo Curasay y a otra de la línea Honda ocurrió por la imprudencia de uno de los conductores, pero debido a que la responsabilidad no está muy clara, el asunto sería enviado al Ministerio Público para que ahí se determine la culpa. Cabe señalar que al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja para brindar auxilio a los lesionados. Con imágenes de Julio Fernández, voz informativa, Elia Saribarra. 7 con 38 minutos, temperatura en los 17 grados centígrados, conduzca con precaución a nuestros amigos que tienen restaurantes, por favor. Ese tema de en media hora llegan y si no es gratis, de verdad, es un cheque al portador para el accidente. Vemos a los motociclistas, ahí andan, sorteándose la vida entre carro y carro para llevar la comida en menos de 30 minutos. Y luego pasan estos accidentes. Hay otros motociclistas que se creen inmortales y que no usan casco. Y el casco lo traen, sí, pero en el asiento de atrás. Y luego entendemos perfectamente la necesidad de las familias en que a veces la motocicleta es el único medio de transporte que tiene, nada más que va el conductor y luego va un niño sin casco y luego va la señora sin casco ni protección y con un niño en brazos. Entonces hay que ver por la seguridad de nuestras familias, conduzca con mucha precaución. A usted que conduce su vehículo, clica el cinturón de seguridad. A usted que conduce su motocicleta, utilice el casco y respetemos los señalamientos viales. 20 minutos y serán las 8. Hablando de señalamientos de tránsito. El día de ayer nos llegó una fotografía de unos vecinos de la colonia Burócratas. Una fotografía muy particular. La empresa Telcel puso dos anuncios en una calle para que tuvieran acceso más rápido a sus instalaciones. Y hasta ahí estamos bien. El tema es que esos anuncios incitaban a los automovilistas a irse en contra. Y entonces estaban retando al municipio. ¿Cómo puedes tú decirle a los conductores, por acá es más rápido, pero estás en contra, vas en contra? La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si se registra un accidente? Telcel hubiera pagado los daños, los gastos médicos de la persona que hubiese resultado lesionada. Ángel Robles Estrada fue hasta el punto. Y esto fue lo que pasó. Luego de la denuncia ciudadana que alertaba sobre el riesgo de varios letreros colocados por la empresa telefónica Telcel para circular en doble sentido por la calle Guadalajara de la colonia Burócratas, aún y cuando está prohibido hacerlo, el Departamento de Ingeniería Vial ya retiró dichos anuncios y con ello el factor para que ocurriera un accidente. Carlos Cipriano Delgado, encargado de Vialidad y Tránsito, señaló que por ser la primera vez que esta empresa incurre en esta falta, no habrá una multa. Pero en caso de que vuelva a colocarlos, podría ser objeto de una sanción. La única dependencia que está autorizada para colocar señalización en relación a tránsito, en relación a vialidad, es el Departamento de Ingeniería Vial. Ahorita ya se confirmó que ya fueron retirados y esta empresa telefónica indebidamente se tomó esas facultades que no debe. Afortunadamente no se ocasionó ahí ningún accidente porque si no de otra forma se le tuviera que haber hecho ya responsable de cualquier incidente que hubiera sucedido ahí. Es decir, esta calle desde hace varios tiempos se habilitó en un sentido y esta empresa pues cierto tramo lo habilitaba en dos sentidos para que pudieran ingresar, ¿no? Sí, este, esto no es correcto. Debió primeramente consultar a este Departamento de Vialidad y Tránsito. De hecho se le hubiera negado porque ya está el automovilista familiarizado con que esa arteria circula nada más de un sentido. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Pues ahí están los letreros de Telcel. Ahí les encargo, hombre, a nuestros amigos de Telcel que no le anden haciendo al Departamento de Vialidad y Tránsito que la gente que se ocupa de la Vialidad y Tránsito haga su chamba y por favor, pues ustedes hagan lo suyo. Yo sé que todo es territorio Telcel pero en la Vialidad no aplica. A lo mejor en el tiempo hay de sí pero en la Vialidad no aplica, ¿eh? Así que por favor, cada quien su chamba, zapatero a tu zapato. Dieciocho minutos y serán las ocho. Vamos con mensajes. Dice, buenos días. Felicita a mi hijo Juan Ubaldo Hernández que cumple años, aunque ya no está, lo seguimos recordando de parte de su mamá Lupita en Nava. Gracias. Bueno, pues ahí está este mensaje. Dice otro mensaje. Hola, buenos días. ¿Sabes algo sobre los mineros de Nava, Coahuila? Ya, no, ahorita investigamos el tema. Es libre de expresarse donde quiera y como quiera. Estamos en un país libre de expresión mientras no afecta a terceros. Esa es mi opinión. Gracias sobre el tema del seminarista que está invitando el día de mañana a manifestarse por el lento actuar de las autoridades en esa denuncia de violación y abuso sexual. Dice otro mensaje. El domingo es sagrado porque es dedicado a Dios y a su palabra. Ahora, si él actuara como buen seminarista, lo sabría. Entonces, está tiempo de colgar la sotana. Buen sacerdote no sería si no respeta los mandamientos de Dios. Ese es un tema. Y luego viene otro mensaje donde dice, ya son muchos los robos en piedras negras y eso que somos la frontera fuerte. Y ya no lo somos, dice. Otro mensaje dice, así dice, ¿eh? Están tontos toda esa gente que critica al seminarista como a ellos no les ha pasado lo que le pasó a él. Y si dicen que para todo hay lugar, le hubieran dicho eso al padre Meño, que la iglesia no es para abusar sexualmente de sus muchachitos. Otro mensaje, buenos días. Todavía anda Carlos Cipriano, nombre, ya denle oportunidad a ideas nuevas. No quieren soltar la ubre, dice el mensaje. Sí, todavía anda Carlos Cipriano, está en vialidad. Gracias por sus mensajes, 878-123-4567. Dice, saludos, simplemente la hipocresía sale a flote con el paso del tiempo, tan solo es señal de los últimos días, dice este mensaje. Y siguen llegando más, bastantes. No nos hagamos pentontos, la mayoría de los abusos ocurren en la misma familia y hay personas que lo saben, aún así lo callan. Y no se habrían escuchado que la gente fuera a manifestar. Sector Sergio, buenos días. Felicítame a los chavos que participaron en el concurso de innovación de robótica en Tlaxcala, ganando el segundo lugar. Concursaron 30 proyectos. Felicito a los alumnos y a los maestros que los apoyaron e hicieron un esfuerzo por parte de la escuela. No los apoyaron. Uy, esto está, esto sí es grave. La escuela no los apoyó porque semanas antes del concurso, los alumnos mismos juntaron para sus viáticos y sus materiales. Entonces, ah, pero eso sí, como ya ganaron, ahora sí la escuela va a saber. De mí te acuerdas. Así pasa, ¿eh? Y no solamente ahí. Buenos días respecto al seminarista, no lo juzguen, pero si no hace nada por castigar a las personas involucradas, tienen que actuar en contraparte. Si se presentó su acusación ante las autoridades, pero prefirieron que pasaran las colectas, así que no es culpable el seminarista. Culpen al padre Meño, culpen al obispo, que en lugar de actuar en defensa de los seminaristas, lo esconden, esconden a ese señor que se llama Meño, el padre Meño. Buenos días, ¿me puedes decir cómo están los cruces internacionales? Con todo gusto. ¿Cómo están los puentes internacionales, ingeniero Mario Solórzano? Cruces internacionales, señor, por favor. No hay línea, no hay línea para cruzar a los Estados Unidos. Ni el 1, mira, ahí está vacío. Ahí está el puente 1, no hay línea. ¿Vamos al puente 2, Mario? El puente 2 tampoco presenta línea alguna, así que no hay prisa. Dele despacio. 1, 1, sí, dele despacio, dele despacio. 7.46, pausa comercial. Regresamos con todo lo político. Dice Armando Guadiana Tijerina, que me expliquen de dónde vienen los relojes de Miguel Ángel Riquelme Solís. El tiempo vale oro, dice Guadiana. Esos relojes también. Pausa comercial, no se vaya. Yo regreso. CUTEM, dermatología más farmacia. Especialistas en el cuidado de tu piel. Te ofrece las más prestigiadas marcas dermatológicas a tu alcance. Para la solución de problemas en manchas de sol, acné, piel atópica, caída del cabello, alergia y más. Y para este verano, tenemos lo mejor en protectores solares. Acude con nosotros a una orientación sin costo. Continuamos con la venta más grande del año. La más grande y la más espectacular en Gala Diseño en Muebles. Aproveche todo para mueblar su hogar con un 30% sobre precio de lista. Además, en la venta más grande del año, le damos un 10% adicional en sus compras de contado. Le esperamos en Gala. Grill Fest 2017. Primer competencia de cortes finos a la parrilla. Este domingo 23 de abril a las 12 del día en el lienzo charro de Piedras Negras. Inscribe a tu equipo de 4 y 8 personas. Cupo limitado. Grill Fest 2017. Encuentra todos los detalles e información del evento en nuestra página de Facebook Grill Fest Piedras Negras. O comunicándote al 878-791-3274. Fecha límite del registro, viernes 7 de abril. ¡Inscríbete ya! Buenos días, 12 minutos para que sean las 8 de la mañana y la temperatura en Piedras Negras en la frontera fuerte de México. Acá en Piedras Negras se encuentra en los 17 grados centígrados. Le invito a que nos escriba a nuestro centro de mensajes 878-123-4567. O bien escríbanos en Facebook, que es Super Channel 12. Ahí están ambos foros, ambas plataformas, para tener un contacto directo con usted. Para eso estamos aquí el día de hoy, 7.48 en la mañana. Ayer quien estuvo en Coahuila fue el presidente Enrique Peña Nieto. ¿A qué vino Peña? A Coahuila le informo lo siguiente. El parque eólico más grande de México fue inaugurado en los límites de General Cepeda y Ramos Arispe con una inversión de 350 millones de dólares. Y para los próximos tres años se anunciaron cuatro proyectos para Coahuila que sumarán más de mil millones de dólares. ¿Para qué? Para producir energía solar. El presidente Peña y el gobernador Moreira inauguraron el parque eólico junto con Gabriel Alonso, director ejecutivo de Energías de Portugal Renovables para Norteamérica, y Fernando Alaniz, quien es director general de Industrias Peñoles, empresas que desarrollaron esta obra. El presidente Peña destacó que Coahuila produce 3 mil megawatts para el país y con los próximos proyectos, con inversiones ya comprometidas, se van a generar 2 mil 200 megawatts adicionales a esta energía limpia obra, que será factible gracias a las bondades de la reforma energética impulsada al inicio del sexenio. Así lo dijo Peña. Hay más proyectos que vienen para Coahuila gracias a la reforma energética. Eso es lo que ofrece en oportunidad y en potencial el Estado. Esto obviamente acredita que somos un Estado, un país competitivo, atractivo para inversión, siendo respetuosos del medio ambiente, generando energía de fuente limpia, de fuentes renovables. Esto no riñe con seguir produciendo energía a través de otras fuentes, como el carbón, que es obviamente en lo que sobresalimos, aquí en Coahuila, en el carbón. De hecho, Comisión Federal ha venido comprando la producción de la región carbonífera y se ampliaron los contratos para comprar especialmente a los pequeños productores del Estado. Destacó el día de ayer Enrique Peña Nieto, estuvo en Ramos Arispe, bastantes personalidades, funcionarios estatales, alcaldes de los 38 municipios, se dieron cita a la inauguración de este parque eólico que el día de ayer puso en marcha el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto. 7.51, falta 9 y serán las 8 de la mañana. Vamos ahora con el tema político, vamos con los protagonistas del proceso electoral. Comenzamos con Santana Armando Guadiana Tijerina, él dice que es inexplicable, que alguien le explique los millonarios relojes de Miguel Ángel Riquelme Solisbea. Tanto los priistas como los panistas solo saben vivir de la obra del erario y por eso no son más que lo mismo, aseguró en Piedras Negras el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la gubernatura, Armando Guadiana Tijerina. Como ejemplo puso al abanderado del tricolor, Miguel Ángel Riquelme Solis y su colección de relojes caros de entre 15 mil y 20 mil dólares cada uno, cuando ganaba 70 mil pesos como alcalde, según reveló Grupo Reforma. Reconoció que él cuenta con un reloj de este tipo, uno solo, pero que lo compró con su propio dinero, no con recursos robados al pueblo. Bueno, mira, aquí traigo un reloj un poquito caro, pero este reloj lo compré con dinero mío, no con dinero del erario, y el señor Riquelme trae este y otros 8, 10 o 15, que valen 15, 20 mil dólares, no sé cuánto valgan, pero pues oiga, del presidente municipal gana 70, 80 mil pesos. Yo le estoy diciendo los ingresos, ustedes pueden checar, y lo mío es público, y está en la Secretaría de Hacienda, lo que declaré en el 2015 de ingresos, y ustedes lo pueden ver, ahí está en la declaración 3 de 3 en el Instituto Electoral, y realmente, pero pues es dinero que no es de nosotros, aunque yo lo ingrese, pues tengo que pagar a veces sueldos personales, impuestos para empezar, y el dinero, al final de cuentas, tiene uno que estar consciente que hay que tomar lo que necesita nada más. Guadiana también puso el ejemplo del candidato panista, Guillermo Anaya Llamas, quien según el periódico El Financiero, cuenta con una mansión con valor superior a los 20 millones de pesos, en un área exclusiva del municipio de Torreón, y que dijo no corresponde a sus ingresos como senador, diputado y alcalde. Voz informativa, Armando López Capetillo. Voz informativa, Armando. Quien acompañó a Santana Armando Guadiana Tijerina fue Víctor García, él es el candidato de Morena a la alcaldía. Cada colonia de Piedras Negras tiene una problemática particular y muy diferente, estableció el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Víctor García Mejía, en un recorrido por el fraccionamiento Ampliación Año 2000. Sin embargo, también reconoció que existen problemas comunes que aquejan a todos los sectores de la localidad, como la falta de alumbrado público, así como la mala calidad en las pavimentaciones. Asimismo, el médico de profesión dijo que, desde la alcaldía, pugnará por sentar las bases de una política salarial más justa para los que menos tienen, al calificar los sueldos como miserables. Es que la problemática de cada colonia es muy diferente, pero hay temas específicos, alumbrado, luz, o sea, luz, el cambio también de muchas ferrolas que están, pues que no funcionan, y hay un proyecto, o sea, que tiene que ver con celdas solares, pero eso lo hablaremos a su tiempo, porque es más económico, a lo mejor se hace un gasto, pero pues es importante, pero es también el pavimento, la manera en como se han construido los pavimentos, ustedes ven, hacen un reborde y el agua se va hacia los negocios, hacia las casas, ¿verdad? Entonces, pero el tema más importante es el sueldo, y yo utilizo una palabra, pues somos gente del norte y es un sueldo miserable, lo que se paga en todas las maquiladoras y la mayoría, hay gente que sí tiene la oportunidad y hay empresarios y hay personas de bien que apoyan con sus sueldos diferentes a otras personas, pero el sueldo no le alcanza a las personas. Voz informativa, Armando López Capetillo. Cinco minutos y serán las ocho, la que sigue con sus recorridos por todas las calles de Piedras Negras es Larisa Montiel. La candidata del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Piedras Negras, Larisa Montiel Luis, realizó este viernes un recorrido por la avenida Emilio Carranza, donde aprovechó para dialogar con los comerciantes ahí instalados. indicó que si bien es importante no desatender todos los actores económicos, habrá una atención especial a los comerciantes locales que le apuestan a su ciudad, generando empleos y consumo interno. Dijo que no habrá preferencias ni restricciones en los fondos y programas, sino que estarán a la disposición de todos los empresarios, con el fin de reimpulsar la actividad comercial en toda la ciudad. Para ellos les vamos a ofrecer transparencia en el uso de los recursos que están destinados al comercio. Todas esas bolsas que sabemos que hoy se entregan solamente por una lealtad partidista, una lealtad política, van a ser asignadas de manera abierta y transparente a quienes tengan la necesidad y sobre todo acrediten que hacen un esfuerzo por darle a los micropetenses también un sustento para sus familias. Esto es lo que necesitamos ser, solidarios y también muy conscientes de que el comercio debe de ser la base del fomento económico aquí en nuestra ciudad, con independencia y sin romper los lazos de buena relación que existen con el sector maquilador o que existen con otras áreas de movimiento económico. Pero para nosotros en este año el comercio va a ser el eje central del fomento económico. Voz informativa, Armando López Capetillo. Cuatro minutos y serán las ocho de la mañana. Sonia Villarreal impulsará la participación ciudadana en la prevención del delito. Una verdadera y ágil comunicación entre la policía preventiva y la población permitirá que a la hora de un delito o un hecho violento, los tiempos de respuesta de la autoridad se acorten y se atienda de mejor manera cualquier emergencia. Así lo dio a conocer la candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Alcaldía, Sonia Villarreal Pérez, quien agregó que para lograr esa comunicación es necesario reforzar los comités de vigilancia. Indicó que actualmente ya existen comités en diversas colonias, así como en escuelas de la localidad, mismos que se deberán de incrementar, pero también estrechar su contacto directo con la autoridad. Ya se han formado 157 comités de vigilancia vecinales, están funcionando aproximadamente 80 de ellos. Tenemos aproximadamente 213 colonias en la ciudad aproximadamente y lo que necesitamos es precisamente comités que nos ayuden a vigilar, que haya un enlace entre los vecinos de la colonia, con ese comité y del comité con el gobierno municipal. ¿Para qué? Pues para que haya una excelente coordinación en el tema de seguridad. Hay algunas colonias que no forzosamente necesitan de un comité de vigilancia vecinal, sino que necesitan algún comité escolar que también hace la misma función y que también puede ayudar. Estos comités escolares están de 20 a 25 colonias aproximadamente que también ayudan a estos mismos comités de vigilancia. La manera en como manejemos o en la manera en como trabajemos coordinadamente es como vamos a tener unos mejores resultados en el tema de seguridad. Voz informativa, Armando López Capetillo. Dos minutos y serán las ocho de la mañana. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 17 grados. Desde que comenzamos este noticiero en 17 grados le damos lectura a los mensajes. ¿Y dónde está el padre Meño? A ver, ¿dónde está el padre Meño? Preguntan, pues no, no sabemos dónde está el padre Meño. Dice otro mensaje, hasta parece que está igual que el padre Meño escondido atrás de una sotana porque una persona que tiene a Dios no actúa así. Aquí hay gato encerrado, dice un mensaje. Otro mensaje, buen día. Nos puede mandar saludos a mi hermana Adelia Flores que hoy cumple años con todo gusto. Felicidades a Adelia Flores, felicidades de parte de su familia. Buenos días, será la frontera más ratera de México empezando por las autoridades. No nos hagamos, dice mensaje. Otro mensaje, aquí en la Colonia Central por las Pulgas de la Esmeralda anda uno en bicicleta saltando con navaja. El miércoles asaltó a una muchacha a las 6.40 de la mañana. ¿Dónde está la seguridad que presumen? Dice este mensaje, a ver, no, esta es una cadena que no voy a leer, gracias, pero no. Dice, buen día, una pregunta. En la zona centro de las calles son de un solo sentido, pero muchas calles no tienen señalamiento. ¿Qué pasa si voy en contra por no ver algún señalamiento? Es una buena pregunta, se la haremos a Carlos Cipriano Delgado que es el encargado precisamente de los señalamientos. Note el cel, note el cel. Dice, yo no creo en la violación del seminarista, ya tenía 15 años, no puedes someter a una persona de esa edad. Hay mano negra en contra del padre Meño. Dice otro mensaje, el que nada debe, nada teme. Dice, yo cuando era un niño también había una muchacha y, dice, ¿qué pasó? Bueno, es un mensaje que no entiendo, la verdad. Ahorita lo leo con detenimiento, con todo gusto. Aquí los voy a leer todos, pero ves que tengo que descifrar el mensaje. Dice, buen día. Respecto al padre Meño, invito a la gente a ver la película Spotlight, que es muy parecido a lo que pasa Piedras Negras. Pienso que si le buscan más, vas a encontrar más. Le recomiendo la película Spotlight. ¿Ya viste esa, Mario? Spotlight. Dicen que se parece a lo que está sucediendo aquí en Piedras Negras. Que el seminarista no quite el dedo del renglón, justicia ante todo. Habemos mucha gente que lo estamos apoyando, dice el mensaje. Buenos días, felicidades por su programa. ¿Me puede dar el número de la perrera? Con todo gusto, es Control Canino 26666. Y ahí pide que le levanten un reporte. Control Canino no tiene teléfono. Buenos días, ¿por qué juzgan al seminarista? Pongámonos en el lugar de él. Si fuera nuestro hijo, ¿qué haríamos? Gracias. Otro mensaje. Cipriano tiene conflicto de intereses. No puede estar en vialidad y tener flotilla de taxis. Ah, tiene flotilla de taxis, Carlos Cipriano. No sabía yo eso, ¿eh? Dizo, esto es garrafal, error de nuestro ilustre alcalde. ¿A poco no saben? Y me pone muchos signos de interrogación. Otro mensaje. El obispo, muy indignado, días atrás pidió a las autoridades que hicieran algo con las personas que iban a Igualpas a donar plasma, que les negaran el paso y que, por Dios que se ubique, y por qué no cuidó nuestra religión. Esa es su tarea. Lo otro al carajo, dice. Bueno, no sé si hice el mensaje y aquí los leo todos. Ocho con un minuto. Hago una pausa comercial. No se vaya. Regresamos ya con la segunda hora de este noticiero. ¡Qué rápido se fue! Volvemos. Los Cenederos Restaurant cuenta con exquisito buffet. Los viernes, comida de cuaresma. Y los sábados, buffet de antojitos mexicanos de 1 a 4 de la tarde. Ven a deleitar de un delicioso buffet de comida por solo 120 pesos por persona. En Los Cenederos Restaurant. ¡Te esperamos! Teléfono 78-619-14 Está por llegar. Está por llegar. Y dejará a todos boquiabiertos. Llega. Llega. El Superconcierto de Superestelar. Al estadio de la sección 123. 6 de la tarde inicia. Evento gratuito solo para mayores de edad. El Superconcierto de Superestelar 107.9 Será impactante. Impactante. ¡Espéralo! 8 de la mañana con 3 minutos 8-3. Temperatura en Piedras Negras 17 grados centígrados. La agenda del día de hoy. ¿Cuál es? Aquí se la presento con todo gusto. Estamos en la semana número 14. El día 98. Faltan 267 días para que concluya el año. Hoy felicidades a Alberto, Dionisio y a Gabo. Felicidades a quien celebra su nomástico o algo importante en sus vidas. Repito los nombres. Alberto, Dionisio y a Gabo. Semana 14, día 98. 267 para que se acabe el año. Tipo de cambio en Piedras Negras. El día de hoy, que es fin de semana. Mucha gente sale de vacaciones. Los muchachos ya salieron 35 mil aproximadamente alumnos de nivel básico. Salieron de vacaciones. Súmele usted los de prepa. Súmele usted los de universidad. Hay mucha gente que sale de Piedras Negras a algún paraje turístico al interior del estado o del país. O bien a los Estados Unidos. Pero así como sale gente, también llega mucha gente. Entonces hay que ser buenos anfitriones. Vamos con el tema del tipo de cambio. Ingeniero Solórzano. Esto es lo que publica hoy nuestra Casa de Cambio. Centros Cambiarios La Villita presenta el tipo de cambio. Tipo de cambio en la franja fronteriza de Piedras Negras con Eagle Pass a la compra en 17.70 y a la venta en 18.15. Repito, el tipo de cambio en la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass a la compra en 17.70 y a la venta en 18.15. Esto fue el tipo de cambio, cortesía de Centros Cambiarios La Villita con 10 sucursales en Piedras Negras. A las 8.05 minutos le informo sobre la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Hay personas que nos escriben para pedirnos los números ganadores con todo gusto. Premio mayor con 7.5 millones de pesos en la bolsa al billete con el número 46.485. El premio mayor cayó en la Ciudad de México y en Durango. El segundo premio con 600.000 pesos en la bolsa al billete con el número 53.365. Ambos números en el 5. Ese es el reintegro a los billetes que terminaron en el número 5. Le doy lectura a algunos mensajes. Gracias por escribirnos. Son bastantes los mensajes, de verdad, muchas gracias. Dice uno de ellos, pues claro que apoyan al Padre Meño, si son iguales que él. Bueno, dice, buenos días, disculpe, anoche fui a la placita que está por la colonia Las Maravillas 9.30 y no tenía luz, está todo oscuro, una lámpara prendida en donde está la alberca. Pero, ¿qué nos supone que debe haber una plaza, en una plaza debe haber luz? Sí, se supone. En teoría, en teoría sí, en la práctica pues es muy distinto. Buenos días, el Padre Meño salió más picudo que otros, dice, otro mensaje. Lo que pasa es que todo político se quiere ganar al pueblo con sus despensas y ya nomás ganan y se olvidan del pueblo. Un saludito para mis amigas Paola e Ivonne. Saludos para tus amigas, ¿por qué no? Buenos días, quiero hacer una denuncia pública. Anoche a las 2.30 de la mañana, estando dormido, me dice, tocaron la puerta de mi casa, cuatro policías municipales abrieron la puerta, se introdujeron, no llevaban orden de cateo, buscaban a una persona que había asaltado, pero se metieron a mi casa sin orden de cateo. Pues denuncia, denuncia, esos hechos se denuncian. Nosotros somos, leemos los mensajes, pero la dependencia encargada de este tipo de situaciones, pues es la Procuraduría, denuncie, pero denuncie de verdad. 8.7 minutos. Vamos con información de la jurisdicción sanitaria en el Día Mundial de la Salud con fumigación en el centro de acopio de las llantas usadas. ¿Se acuerdan que hace un año hubo muchas críticas al centro de acopio porque había muchas llantas, llovía y no fumigaban y eso generaba el dengue en piedras negras o el brote del mosco, ¿no? Pues ahora las autoridades previnieron, se adelantaron y esto fue lo que hicieron. En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril y como parte del cierre de actividades para evitar el dengue, zika y chikonguya, personal de vectores de la jurisdicción sanitaria llevó a cabo una campaña de fumigación en el centro de acopio de llantas usadas ubicado en Libramiento Pérez Treviño y Boulevard República. El doctor Alberto Peña Los Santos, titular de la mencionada dependencia, declaró que es una gran ventaja poder fumigar y ser necesario abatizar miles de llantas concentradas en un mismo lugar, en lugar de ir fumigando en cientos de sitios. Como puedes ver, atrás de mí hay 21 mil, más de 21 mil llantas que ha recolectado la comunidad para poder tener una ciudad más limpia y más sana. Hoy, atrás de mí están fumigando. Es bien importante lo que te quiero comentar. Nosotros estamos sacando llantas de toda la comunidad para ponerlas en un solo lugar que nosotros controlamos. Yo no puedo controlar todas las casas, habitaciones, terrenos que están a nuestro alrededor. Lo que podemos controlar es un espacio donde sabemos que está la llante y la podemos abatizar y la podemos fumigar. ¿Qué es lo importante de esto? Que estamos quitando el riesgo de la comunidad concentrándole en un lugar controlado. Y eso es lo que estamos haciendo hoy y es una de las tantas formas que estamos celebrando este día. Sí, sí, acuérdate que el abate es cuando hay agua. Entonces, en estos días no tenemos lluvia, tenemos programada, creo que hay un 40, 50% para la próxima semana. Bueno, pues en esos días estamos al pendientes y al segundo día de la lluvia ya se puede abatizar. Con imágenes de Tomás Casas, Voz Informativa, Edmundo Garza Lara. Pues ahí están las actividades que están realizando allá en el centro de acopio de estas llantas. ¿Estas llantas para qué son? Porque seguramente alguna gente se preguntará, bueno, ¿y por qué están recolectando tantas llantas? Es una invitación del municipio a los niños de la ciudad a que participen, lleven llantas y se puedan llevar a casa premios para colaborar obviamente con la limpieza, con la cultura ambiental y el municipio les estará premiando el próximo 30 de abril. Ahora, son tantas llantas y si llueve, imagínese usted el nido que se hace ahí de moscos. Por eso el municipio, en coordinación con la jurisdicción sanitaria, deciden implementar esta fumigación para evitar precisamente el brote de moscos como el dengue. 8 con 10 minutos en la mañana, la temperatura en los 17 grados centígrados. Mañana es domingo de ramos. Y estos ramos que mañana se van a dar a la feligresía es para celebrar la entrada de Jesús. Y estos ramos posteriormente se queman y el próximo año se utilizan en la ceniza que usted se impone con el miércoles, ¿no? De ceniza que es el inicio precisamente de esta cuaresma. Bueno, mañana es el día de ramos y obviamente la feligresía cuando vaya a misa, pues tendrá que llevar su ramito. Vea. Tras explicar que el domingo de ramos representa la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamaba, el padre José Guadalupe Valdés, párroco del Santuario de Guadalupe, indicó que en el caso de ese templo habrá procesión antes de cada misa. Señaló que en los casos de los horarios que haya celebraciones continuas, la bendición de los ramos y procesión se hará del teatro hundido al santuario, pero cuando no haya misa se realizará un recorrido alrededor de la gran plaza. Tenemos la procesión de los ramos y en esta ocasión toda la bendición de los ramos se van a hacer antes de la misa en el teatro hundido. Y en el espacio que se pueda, entre misa y misa, lo mínimo va a ser una procesión, primero la bendición de los ramos en el teatro hundido y procesión al santuario. Y cuando no hay misa a la siguiente hora, vamos a hacer la procesión alrededor de la plaza. De tal manera que en la misa de doce estamos invitando a los apóstoles para que se haga esa ceremonia como misa solemne y que puedan participar todos los fieles también. Con imágenes de Tomás Casas, Voz Informativa, Edmundo Garzalara. Pues ahí está la explicación del Padre Pepe, gracias a nuestro compañero Edmundo Felipe Garzalara. Y le agradecemos, por cierto, al Padre Pepe que nos haya entregado este tríptico para conocer cuáles serán los horarios, cuál será la logística de esta Semana Mayor. Ahora sí es la Semana Mayor, a partir de mañana, Domingo de Ramos, Bendición de Palmas será a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 11, 12, 30, 7 de la tarde y 8 de la noche. La Bendición de Ramos e Inicio de la Misa será en el Teatro Hundido en la Gran Plaza el día de mañana. Repito, la Bendición de Ramos o de Palmas en la Parroquia del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe va a ser en el Teatro Hundido en la Gran Plaza y después de ahí se trasladan a la misa que será a las 7 de la mañana, 8, 11, 12, 30, 6, 7 y 8 de la noche. Luego viene el Lunes Santo, horario de misas que comienzan a las 7 de la mañana, martes, miércoles Santo, todos ellos a las 7 y luego el Jueves Santo que es la Institución de la Eucaristía y del Orden Sacerdotal, Viernes Santo y obviamente el Rosario. Acuérdese usted que hay un Rosario, luego vienen todos los oficios litúrgicos de la Iglesia. Gracias al Padre Pepe por este tríptico que nos envía y que sirve bastante para orientarlos a ustedes. 8 con 3 en la mañana, 17 grados, vamos con mensajes antes de ir a pausa. Se me siguen, dice, buenos días licenciado Héctor Sergio, ¿me podrías ubicar con el local del DHL? Vengo de Acuña y vengo a recoger visas de antemano, gracias. A ver, el local de DHL, si mal no recuerdo, está frente a Ford, a un lado de la técnica 5, ahí está, ahí puede recoger usted las visas. Entonces, dice, disculpa, en la Ramón Bravo vive un señor que le dicen, el Pistolas trabaja en el centro de salud, él tiene un ranchito, en esa misma colonia se llevan a los que fumigan, a los que limpian las calles del municipio, ¿con órdenes de quién? Ándale, está haciendo su negocio propio. Bueno, pues cada quien, si la autoridad lo permite. Dice, ¿quién es el encargado del estadio? Porque el evento ahí lo descomponen todo. Mire, en el tema del estadio de la sección 123, no hay un propietario, hay muchos propietarios, son muchos los propietarios, los que trabajaban en la consolidada, son muchísimos los propietarios. Hay un encargado, ¿no?, el líder sindical, pero no hay un propietario como tal. El municipio no puede meter las manos ahí como tal, ¿eh? No le puede dar una rehabilitación, puede ayudar, pero en el municipio no es el propietario. Hay mucha gente que se queja ante el municipio porque no hace nada con el estadio, porque no es propiedad del municipio, por eso. Mensajes, dice, bueno, esta es una cadena de oración, que no, gracias, hoy no. A las personas que están acusando al seminarista no deben hacer eso, haya sido 15, 20, 25 años, es un delito. Él se quejó ante las autoridades espirituales, las autoridades espirituales no hicieron nada. ¿Qué hizo? Dio quejas a las autoridades municipales y por lo que se ve, tampoco van a hacer nada. Lo único que está pidiendo es la ayuda del pueblo católico, que somos una familia, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. Si tú estuvieras en su caso, si tu mamá o tu papá, si él fuera tu hijo, harías lo mismo. Ahora, lo único que te está pidiendo es pedir que lo ayuden en esa manifestación. No está haciendo nada que no deba hacer. Hay que apoyarlo, dice este mensaje. Otro mensaje. Me da gusto que dé la cara, que sea valiente y que hable en nombre de muchos la corrupción de la gente que está al mando de la iglesia católica. Yo era un chico activo de la iglesia católica y fui testigo de otro tipo de cosas, como robos en los retiros y discriminación en varios sacerdotes. Por eso mismo me alejé de la iglesia. Sigo siendo católico, pero fuera de la iglesia. Sigo ayudando y sirviendo a Dios, pero a Dios, por cuenta propia, dice este mensaje. Y el tema es vasto, el abanico es amplio. En este tema habrá quienes apoyan, habrá quienes defiendan, habrá quienes se sientan indignados, habrá quienes nos han dicho, ya párenle, ya no estén diciendo cosas. Es que es un tema que está en la mesa. Es un tema que ocurrió en la sociedad de Piedras Negras. Olvídese del seminarista, olvídese del sacerdote. Es presuntamente una persona adulta que abusó de un menor de edad. Y a partir de ahí, emite su comentario. 8.17, pausa, nosotros volvemos. Torreón era una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, pero de frente, con decisión, logramos recuperar nuestra tranquilidad. No fue con discursos, sino con trabajo y mano dura. Yo sí sé gobernar, y de la mano con los ciudadanos lo voy a hacer en todo Coahuila. Menos política, más carácter. Soy Miguel Riquelme. Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. En Coahuila decimos basta a los salarios bajos que provocan delincuencia. Basta a la poca conciencia ambiental. Basta al maltrato animal. Con una actitud verde, sí hay soluciones. Propondremos empleos bien pagados. Tendremos calles seguras. Promoveremos educación ambiental en todas las primarias. Y cero tolerancia al maltrato animal. Piensa en un mejor Coahuila. Piensa verde. Coahuila está atrapado en las manos de unos cuantos. Los mismos que te robaron, que te fallaron y que no te cumplieron. O los sacamos del gobierno o nos quedamos sin futuro. Cambiemos la falta de empleo por trabajo para todos. Cambiemos el miedo por calles tranquilas y seguras. Y cambiemos para que por fin castiguemos a los corruptos y hagamos justicia. Llegó el momento. Cambia Coahuila. Memo Anaya, gobernador. En Coahuila somos más los que queremos un cambio. Llegó el momento de terminar con la corrupción y la impunidad. Por eso vamos con Memo Anaya, para darle a nuestros hijos un Coahuila con futuro. Cambiemos la falta de empleo por trabajo bien pagado para todos. Cambiemos el miedo a salir de casa por calles tranquilas y seguras. Y cambiemos para castigar a los corruptos y hacer justicia. Libérate ya. Cambie a Coahuila. Memo Anaya, gobernador UDC. Durante mucho tiempo, esta fue una de las colonias más peligrosas del país. Yo demostré que tengo lo que se necesita. Y de la mano con los ciudadanos, resolvimos este y otros problemas. Coahuila tiene retos que requieren mucho más que discursos. Seguridad, empleo. Sí, pero ¿cómo? Ya no vamos a seguir manteniendo otros estados y nuestros recursos se quedarán aquí. A mí no me tiembla la mano. Yo sé que juntos podemos con el paquete. Menos política, más carácter. Soy Miguel Riquelme. Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. Yo, como tú, estoy orgulloso de la tierra en la que nacimos. Es por eso que quiero verla crecer. Quiero que nuestra gente tenga trabajo, vivienda digna, seguridad social, atención médica de calidad y al alcance de todos. Ya es tiempo de darle a Parras el progreso que se merece. Hagamos juntos el cambio. Este 4 de junio, vota por Parras. Vota por el PSP. Vota por Ramiro Pérez. Partido Campesino. 8 de la mañana con 20 minutos. 8.20, temperatura 17 grados. Fíjate, ahora nos mandan un mensaje. Felicita al padre Juan Alberto García Mendoza, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sabinas. Está cumpliendo años. Bueno, felicidades al padre. Juan, felicidades allá en Sabinas. 8.21 en la mañana, temperatura 17 grados centígrados. Gracias por seguir con nosotros. Le invito a que me escriba a 878-122-2222. Ahí está el centro de mensajes. O bien al 878-123-4567. También tenemos una página en el Facebook. Esa página es la siguiente, licenciada Aurora Bruno. Esta es la página del Facebook para usted, que es Super Channel 12. Ahí está la página del Facebook. Por si ustedes desean hacer un comentario, como Benancio Santiago, como Andrea Rodríguez, como Lupe Ibarra, Sanda Patricia Pérez, Sole Arias, gracias a la familia García, Guadalupe Lozano, saludos desde Sabinas, saludos a San Pedro de las Colonias, Elizabeth Lara Garanzuay, gracias Lupe Salinas, hola, buenos días. Buenos días, Lupita, qué gusto que nos escribas al Super Channel 12, que es el canal de las noticias. 8.22, inició el periodo vacacional. Ayer, 35 mil alumnos aproximadamente del nivel básico salieron de vacaciones. Súmele usted a los que están en prepa, súmele a esos también, los que están en la universidad. ¿Cuánta gente se espera que llegue a Piedras Negras? ¿Cuántos turistas se tiene estimado que lleguen a Coahuila a pasar sus vacaciones en esta Semana Santa o en esta Semana Mayor? Ayer platicamos con José Carlos Riojas, él es el subsecretario de Turismo, y esto fue lo que dijo. Tras encabezar en Piedras Negras el arranque de actividades de Semana Santa 2017 en todo el estado, el subsecretario de Turismo, José Carlos Riojas, declaró que en este periodo de vacaciones se tiene contemplado recibir a poco más de 400 mil visitantes, quienes se estima podrían generar una derrama económica de 380 millones de pesos. Estableció que Coahuila hoy en día se oferta como un destino turístico, con muchos atractivos, tanto en infraestructura como en sitios naturales, y como prueba son los seis pueblos mágicos con los que cuenta la entidad. El funcionario destacó también una serie de actividades que se llevarán a cabo en distintos puntos del estado. Hoy Coahuila ya, como te comentaba, se presenta como un destino turístico, tenemos en Parras de la Fuente ahorita las rutas del vino, que se están ahorita en este periodo vacacionando, poniendo en práctica, y tenemos el turismo religioso en Viesca, el 14 de este mes se lleva la procesión del silencio, donde estamos esperando superar la expectativa de los 10 mil visitantes, y bueno, también por todos los museos que tenemos, aquí en Piedras Negras estamos teniendo una muestra de lo que es el Museo del Desierto, y su gastronomía definitivamente la vamos a tener del 13, 14 y 15 en Arteaga. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Pues ahí está la invitación, 400 mil personas esperan que lleguen a Coahuila. Bueno, hace un par de días en periódico Zócalo se publicaba que una de las carreteras que convergen a esta frontera era insegura. Ante esa situación, el presidente municipal de Guerrero, Antonio Castillón Flores, dijo que por lo menos la carretera federal 2 es segura. Tan segura es esa carretera que dijo, es una carretera tan segura que a nosotros ya nos calificaron como pueblo mágico. Obviamente habla del municipio de Guerrero. El presidente municipal de Guerrero, Antonio Castillón Flores, señaló que la inseguridad que se vive actualmente en el vecino estado de Tamaulipas no afectará en nada para que turistas de esa y otras entidades visiten el pueblo mágico, ya que el gobernador Rubén Moreira se ha encargado de blindar el estado. Mencionó que como prueba están las bases militares instaladas en Hidalgo y Guerrero, donde los elementos del ejército mexicano destacamentados se encargan de darle seguridad a quienes transitan por la carretera federal número 2 dentro de los límites de Coahuila. No pudiéramos hablar de la denominación de pueblo mágico si no tuviéramos las garantías de seguridad en el municipio, en el estado, en la franja fronteriza. Si bien es cierto que estamos muy cercanos al estado de Tamaulipas y al estado de Nuevo León, porque como cosa curiosa la carretera federal número 2 conecta con el pase fronterizo de Nuevo León, que es Colombia, y a la ciudad de Nuevo Laredo. Sin embargo, nos ha ayudado que esa inversión que se hizo a nivel estatal de las bases militares, que tenemos una ubicada en el municipio de Hidalgo y otra en el municipio de Guerrero, aunadas a la vigilancia que ya existía de los elementos de fuerza de Coahuila, entonces eso nos ha permitido el blindar el estado, el garantizar que la franja fronteriza de Coahuila es un sitio seguro. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Ocho de la mañana ya con 25 minutos, temperatura en Piedras Negras, 17 grados centígros. Bueno, eso es lo que va a recibir Guerrero, lo que se espera para Coahuila, pero ¿qué se espera para Piedras Negras? Estamos listos aquí en Piedras Negras para recibir a turistas, para recibir a visitantes, para recibir a la familia que viene del interior del país. ¿A dónde, a ver, a dónde los va a llevar usted? No me diga que van a llegar y vámonos a la vecina ciudad de Golpaz. No, hay que presumir lo que tenemos en Piedras Negras. ¿Quieres saber qué tenemos en Piedras Negras? Amanda Terry nos dice. Tomando en cuenta que muchas familias no salen de la ciudad en este periodo de vacaciones de Semana Santa, en Piedras Negras podrán disfrutar de una serie de actividades, así como de algunos lugares recreativos para que puedan distraerse durante estas dos semanas, indicó la Coordinadora de Turismo y Plaza de las Culturas, Amanda Terry Mondragón. Agregó que de igual manera estos atractivos están disponibles para habitantes del sur de Texas, de otros municipios de la región norte, así como de visitantes de otros estados. Así es, invitar a toda la gente, tanto negropetenses como a la misma gente que nos visita de la vecina ciudad de Golpaz, de los cinco manantiales, región carbonífera, y que estén de visita por Piedras Negras. Pues hacer la atenta invitación, Piedras Negras es una ciudad que, gracias al trabajo coordinado que tiene el alcalde Fernando El Purón, con la entidad, el Estado y todas las corporaciones, es mayor el número de personas que nos visitan cada año, entonces van a estar abiertos lo que son los museos, el Museo del Giroscopio, el Museo del Chapulín, el Museo de la Frontera Norte, y bueno, pues también hay diferentes actividades religiosas, culturales, como es el próximo Viacrucis Viviente, que se va a llevar a cabo, en lo que es frente al Santuario Guadalupe, en el Teatro Hundido de la Gran Plaza, que va a ser el próximo viernes 14 a las 11 de la mañana. Entonces hay diferentes actividades en nuestra ciudad, invitarlos a que se den la oportunidad de conocer Piedras Negras y sus alrededores. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Ocho de la mañana con 27 minutos, temperatura en Piedras Negras en los 17 grados centígrados. Vamos a los mensajes, que hay bastantes mensajes en nuestros centros. Dice, tendrá el municipio un plan para equipar los parques de los fraccionamientos nuevos, los terrenos ahí están, pero no se ve absolutamente nada. Y le doy un ejemplo, dice el mensaje, los laureles y Nueva República, los niños juegan en las calles, entre los carros. Bueno, dice otro mensaje, por favor ya dejen el tema del Padre Meño, en la ley de Dios, el que se encargue es Dios, aquí juzgamos como si fuéramos perfectos, Dios, Él tendrá su castigo, gracias, pues sí, Él tendrá su castigo. No sabemos si en la tierra o la justicia divina, pero de que va a tener, y si es culpable, porque ese es otro tema, o sea, todavía no es culpable de nada. Hay investigaciones y mientras la autoridad diga o no diga nada de que eso no es culpable, no se le puede decir, es culpable, que no, ahorita es presunto responsable. Presunto responsable, no hay nada todavía. Un saludo para mi papá Ricardo, que hoy llega a 60 años de vida. Ah, bueno, pues muchas felicidades a tu papá, 60 años, un fuerte abrazo de parte de todo el staff de Noticias. Dice, hola, buenos días, ¿me puedes dar el número de la farmacia o clínica dermatológica que tienen ustedes ahí, que pasan? Lo pasan como anuncio, gracias. Es el CUTEM, ¿no? El CUTEM, sí, con todo gusto, el de la doctora Catalina Morales, con todo gusto te lo pasamos, es patrocinador, así que no hay problema de que yo mencione estas cosas. Menciona un hotel cel que no paga y cierra calles. Dice, los que defienden al Padre Meño son iguales que él. Claro, me dan asco solo de pensar que, ah, bueno, dice, me da asco solo de pensar que daba la hostia el Padre Meño, muy mal. Bueno, dice, por eso esos parques recreativos en Piedras Negras, hay bastantes, pero no los usan. ¿Cuál es el número, Aurora? 271-51, señora, 271-51. Ese es, dice, tú también como que no es culpable, ¿quieres más pruebas? Yo no soy médico, yo no trabajo en la procuraduría, yo soy comunicador, entonces yo no puedo emitir un juicio de si eso no es culpable. ¿Usted sí es? ¿Usted sí tiene pruebas suficientes para acusar? ¿Usted estuvo ahí en el lugar en que sucedieron los hechos? Hay que esperar a las autoridades a que hagan las investigaciones. La denuncia ahí está, y nosotros hemos dado parte de las dos, tanto del acusado como del que presuntamente fue violado o abusado. Ahí está la declaración de él. Él presentó pruebas, pero la autoridad no ha dicho, es culpable. Dejemos a las autoridades hacer su chamba. Y tantán, ¿eh? 8.30, pausa comercial, regresamos con Calibre 57, que es la noticia de balazo. Vignette Living es sinónimo de modernidad. Muebles de todo el mundo para satisfacer los gustos más exigentes. Elegantes siluetas, explosión de colores y estilos, elegancia y distinción. Estamos ubicados en Bravo 403 a Oriente, en el centro de Piedras Negras, teléfono 7820896. Vignette Living es exclusividad. Está por llegar, está por llegar, y dejará a todos boquiabiertos. Llega, 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 el superconcierto de Superestelar, al estadio de la sección 123. 6 de la tarde inicia, evento gratuito, solo para mayores de edad. El superconcierto de Superestelar 107.9, será impactante, impactante. ¡Espéralo! Es lo que pasa en tu ciudad, es la pura realidad, todo, todo lo sabrás. Es tu diario, Calibre 57, la noticia de balazo. Ven, fum, 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 fum. Calibre 57, la noticia de balazo. Fum, fum, fum. Vamos con Calibre 57, que es la noticia de balazo. Queda atrapado en una camionetota. La mamá le lloró al vidrio. Sí, hombre, es cierto esto, hoy sí le atinaste. La mamá le lloró al vidrio. Inicialmente la mamá no quería que rompieran un vidrio para rescatar a su hijo. Ya tenemos el nombre de la mamá, Luz María Estrada. Fue citada a las instalaciones de la PRONIF, esto ocurrió en la calle Juan de la Barrera frente al Cebetis. La mamá del niño fue citada. Obviamente, ¿cómo no vas a querer romper un vidrio para sacar a tu hijo que está en el interior atrapado? No puede ser esto, ¿eh? Un niño de tres años quedó por espacio de una hora atrapado en el interior de una camioneta. La camioneta era una Escalade de reciente modelo y la señora no quería que no le rompan los vidrios y el niño adentro. ¡Hombre, qué bárbaro! ¿Por qué no querría que le quebraran los vidrios también? O sea, pues es tu camioneta, ¿no? Es tu propiedad. Rómpele el vidrio. O a lo mejor esta camioneta era prestada. No se sabe. No se sabe. Pero ahí están las fotografías en calibre 57. Fuego consume dos camiones. Las espuelas de San Antonio van por encima de los Mavericks. Se quemó una casa. Y un par de trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias, mi querido Lalo. Gracias. Un par de trabajadores de comisión, pues se voltearon, voltearon la troca que conducían. Iba en exceso de velocidad. Uno de ellos iba ebrio. Y se volteó. Pero bien, sí, sí, iba, pero bien ebrio. Y pues con todo y cables y todo, chocaron contra una arbotante, se volcaron, los neumáticos quedaron hacia arriba. Imagínese usted el susto. Y bueno, ya Comisión seguramente los llamará a cuentas. Eso es lo que publica hoy Calibre 57, que es... Ah, espérame, la noticia de abrazo, es que en la portada estamos en abril. Y estamos con abril, porque así se llama la chica de calibre 57, ready and... Muy lista, dice. Está lista. Abril, búscame en la sección de pelotas, dice abril. De verdad, búsquela, en la 6B, búsquela y lea, obviamente también para las damas está el chico que sale en las fotografías, los consejos de la Tierra y Medios y muchas cosas más en Calibre 57, que es la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum! La noticia tal como es, tú te vas a sorprender, al derecho y al revés, Calibre 57. ¡Ven, ven, ven! Es lo que pasa en tu ciudad, es la pura realidad, todo, todo lo sabrás. Es tu diario, Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum! ¡Cómex, embellece tus espacios! ¡Cómex, presenta los deportes! No importa dónde estés, yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad, que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Cómex. Tengo cuatro tiendas en piedras negras y tres en la cuña, con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad. ¡Cómex! ¡Cómex es todo lo que necesitas! Te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones. El Libramiento Pérez Trediño 2516, Colonia Tecnológico, Lázaro Cárdenas 2004, López Mateos 1013, Eliseo Mendoza Berrueto 3202, o llámanos al 783-1644. ¡Cómex es todo lo que necesitas! 24 minutos y serán las 8 de la mañana. No, las 9, Héctor Sergio. 24 y las 9. Vamos a la portada del Deportes en Zócalo. Oye, qué buena noticia esta que me das. El Big Ben siempre no se retira. Gracias a Dios, no. Qué bueno que no se va a retirar. Ben Rutlisberger es el quarterback de los sacereros de Pittsburgh, el mejor equipo del mundo, de la NFL, por supuesto, el que más Super Bowls ha ganado. Los sacereros de Pittsburgh, es bueno saber que entre sus números personales tiene varios récords en la NFL. Por ejemplo, más ganados como Novato, ganó 13 juegos. Más triunfos consecutivos en inicio de carrera en temporada regular, que se llevó 15 partidos de manera consecutiva. Más triunfos en sus primeros 5 años, 51. Es el quarterback más joven en ganar un Super Tazón. Que no se les olvide eso a todos los vaqueros de Dallas, y a todos los de San Francisco, y a todos los de Green Bay. ¿Quién es el mandamás en los quarterbacks? Simplemente Ben Rutlisberger, y obviamente no se va de la NFL. En el clásico tejano, hablando del básquet, las espuelas le ganaron a los consuplentes al equipo de Mavericks por un marcador de 102 a 89. Estos reemplazaron la mayoría de sus veteranos clave para la segunda mitad ante los Mavericks. Uy, fíjate, jugaron con la banca y aún así les ganaron. En el fútbol hay una nueva playera de México. Yo no sé qué piense usted, ¿hay necesidad de cambiar de playera o hay necesidad de cambiar de jugadores? La próxima Copa de Confederaciones está unos meses y la selección mexicana podría estrenar una playera en tono rojo que luce muy elegante. O sea, el verde ya va ahí, se van al rojo. Anoche hubo partidos de la Liga del Fútbol Mexicano. La jornada número 13 comenzó con el partido del equipo de Xolos de Ernesto Ramírez contra las Águilas del América y empataron a cero goles. Un partido aburrido. Mire, le voy a dar el recuento del partido. Estuvo más interesante el canal de los puentes internacionales y el canal del Congreso que el partido de la América contra el Xolos. Hubo más movimiento en los puentes internacionales que en el partido de Xolos contra la América. No pierda su tiempo viendo la América, hombre. Bueno, pues ahí está. Calendario para hoy, señor Agundis. Vamos con el calendario de fútbol para el día de hoy. En este fin de semana de vacaciones ya, gracias a Dios. Aquí tenemos el calendario de juegos. Ahí está. Ayer se enfrentaron las Águilas contra los Xolos, empataron a cero. Hoy, sábado, el Cruz Azul se enfrenta al Monarcas Morelia a las 5 en el Estadio Azul. También a las 5 se enfrenta el Querétaro al Atlas. A las 7 de la tarde, los Rayados se enfrentan a los Jaguares en el Estadio Bancomer. A las 7 también de este sábado, Tiburones contra León. Y a las 9 de la noche va a haber aquí conflicto de intereses. Porque se enfrenta el equipo de la licenciada Aurora Bruno, que es el Necaxa, en contra de los Tigres, del licenciado Hugo Agundis. Se van a dar un buen agarrón. Será en el Estadio Victoria del Necaxa. ¿Qué van a apostar, Aurora? ¿La cena o qué? Va, la cena. Ahí está. Y luego, ah, hoy también juegan las chivas. Bendito sea Dios. Ya hay pretexto. Ya salió el pretexto. Ya hay pretexto esta noche. Mande. ¿Quién? Ah, ya. Sí, los de Chivas TV ya dijeron. Oye, espérame tantito. No nos está yendo nada bien. Ya recularon. Es correcto. Y entonces, ya se va a ver el partido de Chivas para todos los millones de seguidores de las Chivas. El mejor equipo del mundo. Ya vamos a poder ver el fútbol. Bueno, ahí está Chivas. Tendrán un conteo interesante. El domingo, mañana, se enfrenta Pumas contra Toluca a las 12 y el Santos Laguna, el equipo de Coahuila, todos somos guerreros, se enfrentan al Pachuca. Ahí está. Pachuca contra Santos. Este será a las 6 de la tarde de mañana domingo. Ahí está el tema del fútbol mexicano. Felicidades a quienes le van a las Chivas porque ya lo vamos a poder ver por tele. Así que, a nivel nacional. Y hoy, voy a hacer un paréntesis. Hoy hay una pelea de Vox en el Beto Estrada a las 8 de la noche. Va a estar Javier Chibullita Díaz contra Jesús el P. Casalinas. Y Alex el Gato Zúñiga se enfrenta a Jorge Bad Boy Márquez. Bad Boy Márquez. El chico malo. Ponte nombres mexicanos. Van a pelear por el orgullo de la frontera. Por cierto, hoy se hace un homenaje para Antonio González Olvera por parte de la Liga de Deportistas del equipo Correcaminos y Argentinos Junior. Le van a hacer un homenaje al arquitecto Antonio González Olvera. Y seguramente hoy también, hoy también en este fin de semana, y lo digo con mucho respeto, este fin de semana seguramente en los distintos campos deportivos en donde se juega el béisbol, seguramente habrá un minuto de silencio, para otros un minuto de aplausos, para nuestro querido amigo que se nos adelantó en el camino hace un par de días, Francisco Pancho Borrego, el penco, el maestro de muchos, entrenador de muchos, consejero deportivo de muchos otros. ¿Cómo olvidar a Pancho Borrego cuando bateaba, se subía sus calcetas? Ese era como una especie de protocolo al batear, se subía sus calcetas, bateaba y cuando se envasaba, con ambas manos tomaba tierra y no soltaba la tierra hasta que avanzaba a segunda o a tercera base. El buen Pancho Borrego. Hasta el cielo un fuerte abrazo al buen penco, se le va a extrañar por los distintos circuitos de esta franja fronteriza. Me llamó mucho la atención que en el último adiós que le hicieron a Pancho Borrego en el estadio de la sección 123 no hubo una autoridad municipal. De hecho, ni siquiera en el sepelio no hubo ni siquiera un arreglo floral para Pancho Borrego. Sí estuvo la placa del 2014 que entregó el alcalde, pero lamentablemente el día que falleció pues tristemente no hubo una autoridad en el cortejo frúnebre de Pancho Borrego. Una persona que dio mucho por los jóvenes y por los niños de Piedras Negras. Hay muchos niños, muchos niños de escasos recursos que conocieron, por ejemplo, el Astrodome que fueron a un juego de pelota grande gracias a la organización de Pancho Borrego y eso no lo hace cualquiera. Ya en estos tiempos no cualquiera agarra un equipo de béisbol infantil o una escuela instruccional buscando que haya una paga de por medio y Pancho Borrego no solamente lo hacía gratis sino también premiaba a los chicos que iban a la escuela y los premiaba con cascos, con bates, con pelotas, con tachones, con camisas, con gorras y lo hacía de una manera muy particular. Siempre incentivándonos a estudiar y a jugar. Como yo, seguramente vemos muchos o hay muchos que juegan pelota, que juegan béis y que le debemos mucho a Pancho Borrego. Descanse en paz, querido amigo. 16 minutos a las 9. Pausa. Nosotros volvemos. No importa dónde estés. Yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad. Que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Comex. Tengo cuatro tiendas en piedras negras y tres en la cuña con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad, Comex. Comex es todo lo que necesitas. Te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones. El Libramiento Pérez Treviño 2516, Colonia Tecnológico, Lázaro Cárdenas 2004, López Mateos 1013, Eliseo Mendoza Berrueto 3202 o llámanos al 783-1644. Comex es todo lo que necesitas. Grill Fest 2017. Primer competencia de cortes finos a la parrilla. Este domingo 23 de abril a las 12 del día en el lienzo charro de piedras negras. Inscribe a tu equipo de cuatro y ocho personas. Cupo limitado. Grill Fest 2017. Encuentra todos los detalles e información del evento en nuestra página de Facebook Grill Fest Piedras Negras o comunicándote al 878-791-3274. Fecha límite del registro viernes 7 de abril. ¡Inscríbete ya! CUTEM Dermatología más farmacia. Especialistas en el cuidado de tu piel te ofrece las más prestigiadas marcas dermatológicas a tu alcance para la solución de problemas en manchas de sol, acné, piel atópica, caída del cabello, alergia y más. Y para este verano tenemos lo mejor en protectores solares. Acude con nosotros a una orientación sin costo. Está por llegar. Está por llegar. Y dejará a todos boquiabiertos. Llega. Llega. El superconcierto de Superestelar al estadio de la sección 123. Seis de la tarde inicia. Evento gratuito solo para mayores de edad. El superconcierto de Superestelar 107.9 será impactante. Impactante. Espéralo. 13 minutos y serán las 9 de la mañana. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 17 grados centígrados. Sabe que Protección Civil y Bomberos se están preparando para los llamados de auxilio durante el periodo vacacional en Mundo Felipe Garzalara. Nos tiene todos los detalles de este periodo vacacional en Semana Santa y obviamente las autoridades ya están listas para atender esos llamados de auxilio. Escuche. Al iniciar el periodo vacacional de Semana Santa y con ello incrementarse el número de familias que acuden a los lugares de recreo en el municipio, los Departamentos de Bomberos y Protección Civil reforzarán los operativos en dichos sitios sobre todo a partir de la próxima semana declaró Francisco Contrario Sobregón coordinador de las mencionadas áreas. Agregó que en ese sentido a partir de este viernes y durante los siguientes 15 días se suspenden vacaciones y permisos para el personal además de que destacó que para este año ya se contará con el apoyo de la subestación Mundo Nuevo ubicada muy cerca del río Bravo. Bueno, seguiremos muy atentos después de la temporada vacacional. Sabemos que tenemos muchos lugares donde la gente acude tradicionalmente a pasearse, a recrearse y bueno, el día que aquí en Piedras Negras que es el día de Pascua que también la gente le llama de la coneja y que todo mundo acostumbra a irse a los paseos de siempre, anualmente entonces estaremos muy pendientes no hay vacaciones no hay francos para los muchachos para los compañeros y estaremos pendientes las 24 horas. Sí, de hecho vamos a estar muy cerca ahí vamos a tratar de que solo se quede el guardia para que mantener la ambulancia y el camión de ataque rápido sobre las riberas para estar en condiciones de responder y sobre todo de alguna manera prevenir algún accidente con la presencia de los dos departamentos protección civil y humbers Con imágenes de Tomás Casas Voz Informativa Edmundo Garza Lara 11 minutos y serán las 9 de la mañana 11 y las 9 y la temperatura 17 grados centígrados personal de educación para los adultos atiende a repatriados en un módulo que está ubicado en el puente internacional número 2 personal de la coordinación municipal del instituto nacional para la educación de los adultos está acudiendo al módulo de orientación de esa dependencia ubicado en el puente 2 para ofrecer información a mexicanos repatriados para que puedan terminar sus estudios de primaria secundaria o bien que aprendan a leer y escribir lo anterior fue dado a conocer por el coordinador de la dependencia Roberto Bustamante Casanova quien agregó que en las dos semanas que han asistido a dicho módulo la totalidad de los repatriados corresponden a otros estados por lo que en esos casos se les otorga información sobre las respectivas delegaciones llegan grupos de personas y les damos la información se les entrega la tarjeta de donde pueden ser atendidos en sus entidades de donde son hemos visto que en la totalidad yo creo que el 100% no son de Coahuila por lo pronto los que han los que han sido deportados son de otros lugares y se regresan a su lugar de origen más sin embargo reciben la plática de la dependencia de las funciones que nosotros tenemos como podemos ayudarlos a ellos en dado caso que se establezcan aquí les damos donde pueden acudir con imágenes con imágenes de Tomás Casas voz informativa Edmundo Garza Lara 10 minutos y serán las 9 de la mañana la temperatura en los 17 grados centígros hay personas que nos están preguntando que si en esta semana que viene que es la semana mayor van a trabajar en placas o sea ya en recaudación porque hay mucha gente que quiere aprovechar precisamente que está de vacaciones pues para hacer pagos como el predial o las placas fuimos y platicamos con el licenciado Jesús Mario Flores y esto fue lo que dijo Las oficinas de recaudación de rentas estarán atendiendo a los contribuyentes que acudan a pagar sus derechos vehiculares o impuestos de lunes a viernes por Semana Santa Jesús Mario Flores Garza dijo que el servicio lo brindarán con guardias ya que el personal sindicalizado descansa toda la semana Sí, bueno estamos en un periodo de vacaciones a partir del próximo lunes nuestro personal sindicalizado y parte del personal de confianza salen a vacaciones tendremos limitación en cuanto en cuanto a nuestro personal pero estamos tendremos abiertas nuestras oficinas con la participación de de cajas para atender a los ciudadanos que vengan lunes, martes o miércoles aprovecho para decirte también que el módulo de que tenemos en un centro comercial ya hoy a partir de hoy ya quedó cerrado se concentran los las personas y el equipo aquí hemos tenido importante participación la gente está ocurriendo con nosotros como el señor gobernador autorizó y nuestro administrador fiscal general autorizó la ampliación de un mes más entonces eso es este periodo extiende los beneficios y ayuda a que la gente pueda regularizarse la invitación es la misma que repito siempre es importante que cada quien venga y conozca su estado su estatus voz informativa Hilda Aguilar 8 minutos y serán las 9 de la mañana el día de ayer estudiantes de la escuela secundaria técnica número 84 celebraron como debe de ser el día del planeta estudiantes de la secundaria técnico 84 celebraron el día del planeta de manera anticipada con un desfile por las diferentes avenidas de la ciudad con cartelones mantas y mascotas Silvia Velos Sandoval directora del plantel dijo que se celebra anticipadamente porque el día del planeta es el 22 de abril cuando vacacionan por semana santa el cuidado del planeta es el día 22 de abril pero ese día estamos de vacaciones entonces quisimos adelantarlo antes de irnos a vacaciones como una actividad educativa pero fuera de los salones les estamos enseñando a los alumnos también citamos a la totalidad de los alumnos cerca de 400 alumnos 480 durante la semana ellos elaboraron mantas lonas playeras ellos mismos las diseñaron lo único que les pedimos fue su playera blanca y pintura y también llevaron a mascotas si porque también estamos trabajando el cuidado de los animales pues que va junto con el planeta porque son seres vivos que habitan el planeta entonces les pedimos que trajeran sus mascotas ahorita vamos a tener un programa de higiene de mascotas dirigido por los maestros de ciencias la maestra la maestra ángeles el maestro onofre y la maestra claudia voz informativa hilda aguilar faltan 6 y serán las 9 vamos al pronóstico del clima que se presenta en las próximas horas esta es la situación del pronóstico temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima en 19 grados no hay probabilidades de lluvia por si usted planea algún festejo no se preocupe no hay lluvia el viento no es factor 10, 15 y con suerte hasta 20 kilómetros por hora esta noche 19 como mínima mañana domingo 34 como máxima y tampoco se prevé que haya lluvia en piedras negras una mínima en 22 grados lunes una máxima de 32 mínima en 20 martes 24 máxima mínima en 17 miércoles máxima en 27 mínima en 19 recuerde que la próxima semana ya es semana mayor mañana es domingo de ramos jueves 29 máxima mínima en 19 el viernes el viernes que es viernes santo 28 grados y hay lluvia tormenta eléctrica interesante en viernes de semana mayor con lluvia tormenta eléctrica 15 grados como mínima sábado 29 como máxima mínima en 18 y el domingo que es domingo de pascua no es el día de la coneja ya por favor con eso de la coneja ya le dimos vuelta al tema ese muchas veces es domingo de resurrección o de pascua una máxima también de 29 con una mínima en 18 grados centígrados ese es el pronóstico extendido cinco minutos y serán las nueve de la mañana antes de retirarme le doy lectura a muchos mensajes bueno dice tú también como que no es culpable quieres más pruebas porque no da la cara entonces el padre meño la autoridad tiene que estar de parte de la iglesia y a mí sí me consta que es culpable fíjate dice el mensaje a mí sí me consta que es culpable porque el seminarista es mi vecino y todos en el barrio estamos indignados él no va a quemarse solo porque quiere fama nadie ha dicho que se queme por fama lo único que se ha dicho es que las autoridades tendrán la última palabra dos palabras y las dijo también el obispo verdad y justicia tantán mientras tanto es presunto presunto culpable otro mensaje don Pancho Borrego también visitaba los hospitales a ver niños siempre con un regalo un gran ser humano triste que al final de su vida pocos se acercaron a él descansen en paz Pancho Borrego estoy de acuerdo con usted muy pocos de los cientos de muchachos que estuvieron con él a lo largo de los años muy poquitos buenos días a qué hora será el box a las 8 de la noche mi estimado buenos días felicidades por el programa de bendiciones que Dios te siga dando muchos días para que nos sigas informando mande saludos para Vero Marín y Pablo de la Cruz en la Colonia Santa Lucía siempre los escuchamos muchas gracias por sus bendiciones dice por eso hay parques recreativos en Piedras Negras Héctor Sergio no, no le acomoda mi conveniencia te mandé uno que dice que parques recreativos aquí hay dilo pues lo estoy buscando y no encuentro tu mensaje pero bueno por eso hay parques recreativos en Piedras Negras ahí está el mensaje por eso hay parques recreativos en Piedras Negras ahí está el mensaje no tengo conveniencia con nadie no lo veo como vienen lo del tema de la señora que no quería que le rompieran los vidrios de la camioneta que la dejen a ella encerrada a eso de las 3 de la tarde a ver si no rompe los vidrios si 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 dice otro mensaje lo del padre Meño tiene que pagar si es culpable en la tierra y castigado por Dios Dios es el que puso las leyes aquí en la tierra que hubiera orden lo dice la Biblia dice el mensaje yo los leo como están no le quito ni le pongo otra cosa es que algunos no se entiendan dice buenos días en que número cayó la lotería con todo gusto le digo con todo gusto le decimos en que número cayó la lotería la tienes ahí Mario pon la porfa ahí está premio mayor 46 mil 485 segundo premio 53 mil 365 servido señor dice otro mensaje ya bueno es que hay unos mensajes que tampoco puedo leer pero pide justicia en contra del padre Meño otro mensaje dice ayer la gente de Sonia Villarreal se vieron muy mal en las escuelas primarias Miguel Hidalgo y en la escuela Estrada solo estaban estorbando por favor que dejen las escuelas si no se valen las escuelas no se puede a lo mejor estaban por esa calle pero no se puede buenos días saludos desde Allende el padre Meño tiene que pagar en la cárcel por lo que hizo Héctor Sergio me mandan una fotografía que no sé de qué es en ese domicilio están acumulando llantas aparte de carros de bodega horrera o sea se roban los carritos de bodega horrera es para un centro de acumulación o sea fíjate se llevan los carritos y ahí ponen las llantas y se las llevan oye muy bien dice para alcanzar bueno me mandan un mensaje algo largo pero lo leo brevemente para alcanzar la verdad de la libertad tengo que ser completamente sincero ante el señor reconocer que estoy atado a diversas esclavitudes desenmascararlas con toda claridad gracias por su mensaje por obviedad de tiempo no lo leo ya son las 9 gracias por su atención le espero a las 2 de la tarde y a las 6 con el resumen informativo del día y mañana muy temprano en este lugar Edmundo Garzalara y la licenciada Siboney Alvarado Cruz quédese con nosotros en Super Channel 12 el canal de las noticias gracias feliz fin de semana pásenla bien Siboney Alvarado Cruz Siboney Alvarado Cruz Siboney Alvarado Cruz 情